Ayuden a salvar la sonrisa perdida con cajita feliz y los minions de mi villano favorito 4 solo en cines. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno pues el día de hoy estaré mostrando haciendo el unboxing de la figura número 2 de esta colección y nos restan todavía 10 figuras más por descubrir en el canal. Bueno pues también nuevamente agradecer a todos aquellos que se unen a los directos y también recordarles que estaremos haciendo más adelante en el mes de julio lo que es el evento para suscriptores para poder regalar la colección de Pokémon Kart. Y también estaremos regalando la colección de Intensamente 2 que también fue una colección que estuvimos haciendo los unboxing y que bueno pues ya hemos mostrado las 10 figuras. Y bueno pues ahora toca hacer los eventos de suscriptores en el mes de julio ya la próxima semana estaremos trabajando en eso. Y bueno pues esperemos tener más sorpresas también durante el mes de julio para que pues obviamente ustedes sigan disfrutando no únicamente de los videos sino que también tengan algo más de este canal. Los juguetes de la cajita y bueno pues ayuden también a poder hacer viral los videos a dar like, a recomendar, a comentar y a compartir los videos con sus compañeros, con sus amigos, familiares y bueno pues realmente me ayudan mucho ya que pues YouTube estará viendo de que los videos gustan y bueno pues de esa forma también yo podré continuar con esta labor de poder hacer regalos a toda la República Mexicana. Bueno pues vamos ya a mostrar la figura número 2 de esta colección de mi villano favorito 4 y en esta ocasión toca turno a esta figura que igualmente viene con su escáner para jugar y se trata de... ¿qué tiene el nombre? Ah sí, sí, Mega Jerry. Es el Mega Jerry. Y bueno pues esta es la figura número 2 que estaremos mostrando en el canal el día de hoy. Bueno pues este... igualmente como el anterior viene con su papelito y viene bien envuelta. Y esta es la figura de Mega Jerry. Bueno si tú eres muy fan de esta película, de esta serie de películas de mi villano favorito y de los Minions. Definitivamente no te puedes perder esta exclusiva colección de edición limitada que tiene McDonald's en su cajita feliz para todos ustedes. Y bueno también el día de hoy más adelante estaré yo probando lo que es la malteada de banana y el sundae de banana que también el día de hoy pues este... Ya estará también disponible en todos los restaurantes McDonald's de la República Mexicana con motivo también a lo que es la película de mi villano favorito 4. Bueno se estrenan ya en el mes de julio y ya está la vuelta de la esquina. Creo que nos hemos adelantado un poquito con esta... Bueno últimamente como que McDonald's se está adelantando demasiado con sus colecciones. O a veces un poquito desfasadas pero bueno. Y bueno pues también es importante de que completes o acompletes esta diversión con la aplicación de McPlay, con los juegos de McPlay en McDonald's. Y que bueno pues este... También para que disfrutes no solamente con las figuras sino también disfrutes con tus dispositivos móviles las sorpresas que McDonald's tiene para ti. Y bueno pues esta es la figura que ha tocado el día de hoy, Mega Jerry. Parece como la mole ¿no? La mole de los cuatro fantásticos de Marvel. Y bueno pues se puede abrir. No, 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 no te voy a para que... Bueno o sea... Le puedes despegar la cabeza. Pero no sé para qué. ¿Cuál sea el motivo de que los puedas despegar? Si tú sabes, pues bueno déjame tu comentario. Chao. Samala. ¿A qué opinión tienes de esta nueva colección de McDonald's de mi villano favorito 4? Y bueno recuerden que ya en estos días se estará estrenando la primera pista en el canal para la colección del mes de julio y agosto. Y bueno pues será la que viene después de estos personajes de mi villano favorito 4. Será la próxima colección. Estaremos dando la primera pista esta semana para poder hacernos idea de qué es lo que McDonald's mostrará próximamente en los juguetes de la cajita. Bueno pues esta ha sido la figura. ¿Qué les ha parecido? Vamos a tomar la foto para... Para la miniatura. No se déjala. 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 Vale, está ahí. Vale. esta es la otra imagen para la movilidad del video y bueno también estarán disponibles bloqueos en la parte de los videos y no únicamente en los directos para que también los ubiquen y pueden disfrutar de todos los videos bueno pues hasta aquí el directo de este día miércoles 26 de junio muchas gracias a todos los que se unieron al directo gracias, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, activar la campana de notificación y bueno pues hasta aquí nos despedimos con Mega Jerry de mi villano favorito 4 vale pues esta ha sido la figura del día de hoy bueno pues yo soy Octo para el canal de los suites de la cajita muchas gracias y nos vemos en el próximo directo hasta siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!